¿Qué es el Museo de la Diáspora? El Museo va a estar ocupado por el arte de los artistas de San Isidro, artistas opositores y disidentes. Es un honor y es un privilegio que esas personas que hoy en día son los que siguen la lucha por esa Cuba Libre dentro de la isla, vengan y se unan acá a lo que es el exilio histórico, que también vamos a traer a los grandes líderes del exilio histórico, para que esas generaciones manden un mensaje. Que no importa cuándo salimos de Cuba, no importa cuándo nos unimos a la lucha, somos un solo pueblo y mientras en Cuba hay dictadura va a haber oposición dentro y fuera de Cuba. Entonces esta es una manera de confluencia para estas generaciones de cubanos patriotas que de alguna manera también han contribuido, tanto desde el exilio como desde dentro de Cuba, a materializar el sueño de una Cuba Libre. Sí, yo creo que sí. Una de las cosas más bonitas que ha pasado en este proceso, bueno, que ha llevado a esta relación que tenemos entre la Fundación Inspira América, el Museo y el Movimiento San Isidro, es ver como una persona como Diego Suárez, el decano del exilio cubano, que llegó acá a principio, principio y que creó la Fundación Nacional Cubanoamericana, o sea, el emblema de lo que es el exilio histórico. Ha hecho una amistad tan bonita con alguien como Iris Ruiz, una joven cubana del Movimiento San Isidro, actriz, o sea, vienen completamente de diferentes partes de la vida de la nación cubana, separados por 60 años y por tantos odios que nos han tratado de inculcar. Y sin embargo, los dos, lo único que se profesan uno hacia el otro y hacia los diferentes grupos es amor y esa necesidad de reconstruir y reunir la familia cubana. Y además, esto se concibe como un espacio o galería, pero también tienen un teatro, entonces esto sería como una mezcla de manifestaciones artísticas, porque cuentan precisamente, como decías, con Iris Ruiz, con Anameli, con Claudia, que son curadoras, con el Funky, que es músico, o sea, hay una gran diversidad de manifestaciones. Sí, la idea principal de los integrantes del Movimiento San Isidro es continuar utilizando el arte como método de expresión contra la dictadura, como método de protesta, algo que va en un legado muy antiguo. Baslak Havel, el presidente de la República Checa y líder de la revolución anticomunista en ese país, era precisamente un dramaturgo también. Entonces, creo que están haciendo un trabajo muy bueno de utilizar esos talentos a favor de la libertad de Cuba y sí, y de todo. Cuadros, dibujos, pinturas, bailes, poesía, música. Y todo confluye para dar esa expresión de que queremos ser libres, basta ya. Y es algo que nace del ser humano y que es forma más bonita de expresarlo que por medio de los artistas. Sí, que hay que recordar también que dos de estos artistas del importante Movimiento San Isidro están en prisión aún en Cuba, condenados a cinco y hasta diez años de cárcel, tengo entendido. Este evento, ¿cómo contribuye también a visibilizar la situación de ellos dos y de cientos de presos? Ellos dos son, digamos, de cierta forma la cara de miles de presos políticos que tenemos en las mazmorras castristas, de muchachos, de niños, muchos de adolescentes, que no han cumplido ni siquiera la mayoría. Y de tantos otros presos políticos, también tenemos a José Daniel Ferrer, que está preso en este momento, no fue parte del 11 de julio, pero es parte del legado del presidio político histórico que ha existido desde que la dictadura tomó el poder en Cuba hasta el día de hoy. Y aquí van a haber presos de ese presidio político histórico del principio de la revolución, con lo cual volvemos a ese tema que es, han pasado 62 años, pero seguimos en oposición porque sigue viviendo una dictadura. Y no importa cuántas generaciones vengan, mientras existe una dictadura va a existir una oposición, porque el ser humano nace para ser libre, no para ser esclavo. ¿Qué mensaje le daría al público? ¿Por qué venir aquí ese día que ustedes han preparado este evento? Bueno, yo creo que es importante ser parte de la comunidad de uno, esta comunidad de exiliados, no solamente de exiliados cubanos, pero de exiliados de tantas partes. Creo que tienen una oportunidad de ver por medio del arte, que es algo que se puede disfrutar, ver la expresión de solidaridad con un pueblo y ser parte de esa solidaridad. Yo creo que, como decía un viejo filósofo, dar y participar es una de las cosas más egoístas que uno puede ser. Para finalizar, los horarios del evento, el aforo. Las puertas abren a las 7, el evento comenzará a las 7 y media, acá en el Museo de la Díaz por Acuana, en la 12 Avenida y Coral Way. Acá, entre los Rhodes y Coral Géval, acá los esperamos y la entrada es completamente gratis. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.